RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida al profesor Lucio Castro, secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED. Profesor Castro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. El SUTED está exigiendo que se anule el examen de la Prueba Única Nacional para el concurso de nombramiento 2021, que se tomó el último sábado 13 de noviembre. Hoy el diario La República da a conocer que el Ministerio de Educación ha descartado anular la prueba de nombramiento tras las irregularidades. Según lo que indica el diario La República, de fuentes confiables del Ministerio de Educación, para el sector se trata de hechos focalizados. Aunque estaría, dice, evaluando cambios en zonas donde la Fiscalía encuentra evidencia. Admite reportes de Andaguaylas y Tarapoto, pero además niega la salida del ministro. ¿Cuál va a ser las acciones que va a seguir en este caso el SUTED, considerando que, de acuerdo a lo que informa la República, el Ministerio de Educación descarta anular la prueba de nombramiento? Bueno, nosotros hemos planteado la anulidad de la prueba en base a toda una sustentación. Y esa sustentación para nosotros es contundente. La prueba se filtró. Y la información que nosotros tenemos es de que se ha filtrado en múltiples regiones del país. No ha sido un tema focalizado. Y, por tanto, el hecho de solo aceptar de parte del Ministerio, que fue en tres o cuatro regiones, desde ya también significa una irregularidad, una desatención, un descuido. Y el hecho de que el presupuesto estatal se haya perdido, el hecho de que haya habido una afectación en la honorabilidad profesional de los docentes, el hecho de que el Ministerio de Educación esté en franco deterioro de su credibilidad, que son hechos innegables, nos llevan a una conclusión. Aquí hay responsabilidad política. Y si esto es así, lo único que queda es la renuncia del ministro y, además, definitivamente, que se tome la decisión de anular la prueba y de reprogramar una prueba única lo más pronto posible, porque está en juego el tema del nombramiento del año 2021 y está en juego también la contratación del año 2022 y más todavía. Está en juego la posibilidad de asegurar el retorno a la presencialidad, como todos queremos, el primer día 10 de marzo. Ahora, cuando usted manifiesta, profesor Castro, que van a iniciar acciones legales, ¿esto por qué vía lo van a hacer? ¿A través del Ministerio Público ya han presentado toda la documentación? Mira, nosotros esperamos que la presidencia del Consejo de Ministros nos responda. Hemos enviado un documento en el cual hemos hecho toda la sustentación y la exigencia de que este examen sea anulado. Hemos planteado la necesidad de que se desarrolle una nueva reprogramación, una nueva prueba y el establecer el cuadro de mérito para efecto de nombramiento y para efecto de contratación. Si la PCM no responde a este documento, simplemente entenderemos que ahí hay un espíritu de cuervo y de que ante la irregularidad, ante los visos innegales de corrupción, el Ejecutivo prácticamente empaña más el proceso. Y tendríamos que, además de desarrollar documentación contra la PCM, desarrollar acciones legales como representación del Magisterio en el país. Y esto va de la mano con una actividad que estamos impulsando, un evento sindical que se va a desarrollar el martes 23, en donde el Magisterio Nacional va a expresar el descontento, el malestar, la excepción, el desaliento que sentimos por la forma como el gobierno, y aquí con este examen hay una adición, está tratando a la educación y a los trabajadores. Y esta movilización va a tener como un tema adicional y transversal la lucha contra la corrupción, la exigencia que el ministro sea renunciado, que sea destituido del cargo. Y si hasta el día martes la primera ministra no contesta, exigiremos nosotros también su renuncia. Entonces, aquí hay un tema en el cual no hay retroceso. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a tener una franca lucha contra la corrupción, hemos dicho que siempre vamos a batallar y defender los derechos de los trabajadores y buscar ampliarlos, y estamos en ese camino, José. La plataforma que estamos enarbolando para el día martes demuestra justamente ello, el mayor presupuesto para educación, en el cual el ministro de Educación ha sido incapaz de luchar para mejorar la situación económica de su sector, y en el cual a ese juego definitivamente se está prestando la primera ministra. En el tema de incremento de remuneraciones, ahí hay un desconocimiento, afectación de derechos de los trabajadores, y se nos quiere mantener en una situación paupérrima, tanto a docentes como auxiliares, peor a los auxiliares de educación, a quienes no se les contempla un solo sol de aumento. Y en esta situación, indudablemente, hay un nivel de concierto y acompañamiento entre la primera ministra y el ministro de Educación. Y tercero, en el tema de la situación de los docentes contratados. Si realmente se quiere ayudar a los compañeros, como es la exigencia del SUTEP, lo que tenemos que hacer es asegurar el nombramiento en todas las plazas existentes, más de 70 mil. Tenemos que crear más plazas, porque eso es realmente una necesidad. Ahí vamos a tener muchas más plazas para nombramiento, y si convertimos las plazas eventuales en orgánicas, vamos a tener muchas más plazas para poder atender a este sector sensible y numeroso, que en este caso concreto, participantes en el proceso para nombramiento, son 283 mil maestros, 283 mil peruanos, que están sintiendo que su prestigio se afecta, que están sintiéndose burlados en este proceso. Ahora, siendo el tema de la filtración muy delicado, ¿ustedes han tenido oportunidad de recibir alguna respuesta o, a la inversa, ¿han tenido oportunidad de comunicarse con algún funcionario o funcionarios del Ministerio de Educación? ¿Han recibido alguna explicación sobre este tema? Absolutamente ninguna. Hay un comunicado en el que el Ministerio de Educación dice no, yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el INEI. Esta es un poco la política y el gran monetón. Y aquí lo que quiere el Ministerio es sustraerse de su responsabilidad, y eso, pues, es un hecho que no se admite. Y lo otro es lo siguiente, nosotros hemos estado coordinando, conversando, estableciendo conversaciones con miembros del Comité, miembros de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Hemos conversado con el congresista Martínez, hemos conversado con el presidente de la Comisión, Edras Medina, y ambos expresan también su indignación por esto que está ocurriendo con relación a la expectativa que tienen los docentes en el proceso de nombramiento. Y expresan también su rechazo a la negociación, los negociados que se han establecido con las pruebas, y definitivamente hay una corriente en el Magisterio, en el sindicato, en las mismas autoridades, en el sentido de que la prueba se filtró. Y eso desde allá significa una irregularidad. Una de las soluciones que ustedes plantean, profesor, una de las soluciones que ustedes plantean es que exista un nuevo examen. Esa es una de las soluciones. Este examen ya está empañado. ¿Ya? Este examen ya perdió ese viso que debe tener de absoluta transparencia. Este proceso ya no genera confianza en los más de 200.000 maestros. Entonces lo que tenemos que hacer de manera lógica y natural es anularlo. Y demostrar que estamos dispuestos a que este proceso culmine en ese ánimo de eliminar dudas, murmuraciones. Y por tanto tenemos que reprogramar de manera inmediata y prioritaria la nueva prueba única. Tenemos que restablecer o recomponer el cronograma, pero asegurar el nombramiento del año 2021. Y asegurar además, como te decía, el cuadro de contratación para el año 2022 y que todos los maestros estemos en nuestras aulas, docentes nombrados y contratados el primero de marzo para iniciar las clases presenciales. Para usted, mencionaba hace unos momentos que esto podría tener efectos en el inicio regular de la presencialidad para marzo del 2022 como está proyectado. ¿De qué manera afectaría la marcha regular, el reinicio regular de presencialidad para el 2022? Este proceso con la anulación de la prueba no puede frustrarse. Tiene que asegurar la formulación de un cronograma nuevo que termine dentro de los plazos hasta febrero, de tal manera que el primero de marzo el profesor nombrado se incorpora a su institución educativa. Si no fuera así, tendríamos problemas. Este proceso, de manera natural, genera un cuadro de méritos en los cuales los docentes pueden aspirar a ser contratados. Y si este cuadro no está formulado para el periodo adecuado, vamos a tener problemas el primero de marzo en donde no van a haber profesores contratados en las aulas. Por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es mirar con ojo de prioridad este proceso, asegurar ese cronograma que no se contraponga cuando inicie clases y el retorno a la presencialidad. Ahora, otro aspecto que estamos observando en las últimas semanas, profesor Castro, ¿no? Primero, ¿no? La designación como viceministro de una persona muy cercana a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, ¿no? Fundada por Pedro Castillo, y el otro aspecto que estamos viendo a la par, ¿no? Son estos hechos que permanentemente hay una confrontación con el gremio, con el SUTED, ¿no? Esto es un hecho o sea, como es premeditado, ya preestablecido, ¿no? Que inevitablemente va a la confrontación. Mira, las acciones que el gobierno ha desarrollado inmediatamente han sido de promoción de la división, búsqueda y pretensión de confrontar a los trabajadores y desaparecer del escenario sindical al SUTEP, eso es innegable. La respuesta del SUTEP ha sido la de siempre contra aquellos que quieren destruirlo. Al proponer división, nosotros proponemos unidad. Al proponer y pretender dividir y confrontar al Magisterio, nosotros desarrollamos esclarecimiento, comunicación, información. y la respuesta es la de siempre cuando ese trabajo desarrolla el SUTEP, fortalecimiento, credibilidad, confianza, afirmación en el sindicato. Entonces, la tarea que el gobierno está desarrollando simplemente cae en saco roto. Y lo cierto también es lo siguiente, si uno mira el Ministerio de Educación, va a percibir de que en el Ministerio el Ministro pertenece a la organización del Presidente Castillo, FENATEN. Los viceministros pertenecen a esta organización. Los responsables de las áreas principales del Ministerio de Educación pertenecen a esta organización. En otras palabras, el Ministerio de Educación está copado por la organización que promociona, que patrocina, pro patronal y pro gobierno del señor Castillo. Entonces, eso relacionado con los lugares en los que se difundió inicialmente, porque después se masificó el tema de la prueba, la filtración de la prueba, el tener en cuenta que los dirigentes de esta región son los que entran como perro en su casa al Ministerio de Educación, genera mucha presunción, genera mucha especulación, genera muchas sospechas. Por eso es que nosotros hemos planteado que esta presunción debe ser investigada y corroborada y por eso es vital una investigación que termine señalando quienes son responsables adicionales al Ministro de Educación y a otros que puedan aparecer y esto con seguridad va a afirmar que la decisión que si toma el Ministro y si tiene sangre en la cara que es de renunciar, simplemente va a determinarse en el futuro. Así como van las cosas profesor Lucio Castro, ¿el Ministerio de Educación se está convirtiendo en un aparato político a favor del gobierno? Innegablemente para prover intenciones, objetivos que la federación creada por el presidente Castillo de ánimo absolutamente patronal y gobernista tiene para con la educación, para con los trabajadores, ¿no? ¿Acaso no es cierto que hay una política en la cual se está promoviendo la división de los distintos gremios? Ha ocurrido con el CIDES, Sindicato de los Docentes de Educación Superior, está ocurriendo con el SUTE, igual pretensión la tienen con los ronderos, igual mirada con seguridad la tienen con las distintas organizaciones que representan a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y eso debe generar un nivel de rectificación, reorientación en el gobierno porque lo que debe promover es la unidad y no la división. Profesor Lucio Castro, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. A ti, José, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.